Siempre me ha gustado conducir, la verdad que siempre me ha gustado conducir los coches grandes y bueno pues no me pude sacar el carnet cuando quise y bueno pero saqué ya un poquito más mayor y bueno pues la verdad estoy muy contenta Sí, los compañeros la verdad es que muy bien todos, a ver, los primeros días pues me ha costado amoldarme a lo que es el autobús, las paradas, a acostumbrar, a ver, a prenderme la línea, pero ahora ya muy bien ¿Es la primera vez que te vemos? ¿Sí? Que te siga moviendo Los usuarios muy bien, muy bien, maravillosos, la verdad que se asombran, a ver, algunos se asombran diciendo que bueno pues que no han visto así aquí en Ciudad Real, claro, la gente mayor y eso pues es la que más, pero no, muy bien, se alegran, más que se asombran se se alegran, me dan la enhorabuena, enhorabuena Muy bien, muy bien, muy bien por la senilla razón de que el cerebro lo tenemos igual y las fuerzas ahora mismo para conducir tal como está la cosa igual puede conducir una mujer que un hombre Debería haber más, o por lo menos si no las mismas que hombres, pero no tengo nada en contra de que haya más mujeres que hombres Lo que tiene es que llevar una cubu y un camión y lo que haga falta, hasta un tacto lo lleva y por eso es esto Las mujeres y no, la que no, la que no quiera es porque ya no quiera, porque hoy en día ya, que empresa no coja una mujer para trabajar y tiene los mismos derechos a su nombre Vamos, yo pienso que toda empresa quiere una mujer para trabajar, porque te tiene que gustar, si no te gusta y no a todo el mundo le gusta conducir y están muchas horas conduciendo El cambio del autobús me lo saqué en el 2017, empecé a trabajar en el, me lo saqué en el 2017, pero bueno, con el CAI y todo eso terminé casi en el 2018 En el 2019 empecé a trabajar en una empresa con transporte escolar, vino el COVID, obviamente vino el COVID Y después del COVID empecé a trabajar con otra empresa en un transporte escolar Mismamente tengo una usuaria que se sube y, Toji, me voy a sentar aquí a tu lado, ¿vale?, y se sienta ahí, se viene conmigo al hospital y a la vuelta ya se queda en su casa Pero se monta en la puerta Toledo, se viene al hospital y luego ya a la vuelta se queda en su casa Pero simplemente por venir conmigo, no mi amigo Tafi ¡Suscríbete al canal!